Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noemí y vengo a presentar la escuela. Estoy muy agradecida por crear traducidas mágicas. Nosotros somos el secto B, la maestra de nosotros se llama Jekmari Caetán de Batista y estamos agradecidos por recibirnos y darnos el apoyo para poder presentarnos con usted. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ya veo que le tocó la presentación a uno de los estudiantes y lo hizo muy bien. La felicito. A mí también me tocó la presentación. Ajá, siga pues. Estamos muy agradecidos. Somos de la escuela San José de Verdandino, del sexto B, para decirle que estamos muy agradecidos por esta exclusividad que podamos hablar con usted sobre travesía mágica. Cómo no, mi amor. Con mucho gusto. Ya terminó la presentación para dar unas muy breves palabras que comiencen las preguntas. Sí. Bueno, yo no sé si la profesora Jekmari les mandó a ustedes el video de la presentación de la nueva edición de Travesías Mágicas. Yo se los voy a mandar ahora por chat, al final. Yo voy a ver cómo busco para mandárselo a los que no lo han visto. Ahí hay una canción que le hace el director de un colegio, el administrador, al libro Travesías Mágicas. El libro Travesías Mágicas surge. Pongan atención para que no hagan esta pregunta. Cuando mi sobrino más pequeño tenía cinco años y yo le pregunté qué quería que le regalara del día del niño, y él me dijo, hazme una novela donde yo sea el artista. No sabía de protagonista. Pero no me cambien el nombre porque si no, mis amiguitos no me van a creer. Ahí surge mi novela más divertida. Si ustedes ya terminaron de leerla, sabrán que esa es una novela muy divertida, donde ustedes van a enamorarse de la lectura. Ustedes de ahí en adelante van a ser lectores. Por eso es que busqué un fondo, que lo busqué para la presentación de la segunda edición de Travesías en un parque de diversión. Porque la novela es divertida. Ustedes van a querer leer porque no solo no se van a aburrir, sino se van a divertir. Van a comenzar a indagar la vida de sus abuelitos, de sus tíos y se va a unir la familia. El personaje principal en Travesías Mágicas es la personalización del amor, del amor familiar. Por eso que va a ser tan fácil para ustedes familiarizarse con esta novela. La profesora está presente. Ella quería cuál es el orden. Si la profesora no ha podido entrar porque se le cayó la llamada, ustedes van en orden. Primero va uno, hace la pregunta, yo le contesto, cierra el micrófono y viene el otro. Uno detrás de otro con orden. Tengo una consultita. Es que hay dos compañeras mías que no se pueden entrar al link. ¿Por qué? Dicen que no la aceptan. Espérate, a lo mejor están en espera. Déjame ver. Pueden estar en espera. Llegaron tarde. Aquí hay una. Aquí no hay nadie en espera ya. Si no han entrado, mándenle alguna que tenga el enlace, la que me pidió el enlace, mándenle el enlace para que pueda entrar. Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias nuevamente por estar fiel con nosotros en cuanto a lo que es el conocimiento y ver la lectura de una manera divertida y diferente para nuestros estudiantes. Agradecemos este año 2023 con el sexto B, estudiantes nuevos y que están afanados en saber cuáles son las estrategias y cómo mejorar esta lectura comprensiva a través de la diversión. Es por ello que escogimos Travesías Mágicas porque lo transporta a un mundo de aventuras. La logística para trabajar esta tarde en este taller comprensivo, ellos van a ir haciendo dos preguntas, uno detrás del otro, inmediatamente, así como fueron enumerados. Podemos iniciar, muchachos. Enciendan las cámaras para que salgan las cámaras. Iniciamos las preguntas como están en el orden, Betancur, el orden alfabético de la lista. Vamos, chicos. Sí, buenas. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Vamos. Ok. Bueno, tengo una pregunta. El personaje de Gabriel, ¿qué vestimenta llevaba él? O sea, ¿cómo era? Te contesto de una vez o hacen las dos preguntas. Yo creo que una y voy contestando, es mejor. Sí, por favor. El personaje de Gabriel se lo imaginó Raulito. Y entonces yo le dije a Raulito que le pusiera los atributos físicos y la vestimenta que él quisiera. Pero que no olvidara ponerle un corazón lleno de amor para que se pudiera relacionar con él de una manera afectiva. Así es que ustedes, cuando vean el video, yo les voy a mandar el video. Sale Raulito de cinco años haciendo en ese video una publicidad. Y dice, ahí está el niño que dibujé en el papel y sale él dibujando el libro. Yo les voy a buscar para mandarles en el chat, ustedes lo tengan, o se lo mando a la profesora. Yo creo que la profesora lo tiene. Y entonces puedan ver ahí cómo Raulito crea la misma imaginación. La próxima pregunta. Ok. Mi siguiente pregunta es, hay una escena donde Gabriel está jugando con Raulito y mueve un carro. Entonces yo me preguntaba, si Gabriel es imaginario, ¿cómo pudo mover ese objeto? Porque todos esos poderes se los daba la magia. Acuérdate que la ficción, en la ficción, o sea, lo que crea el escritor, ese mundo de ficción, todo es posible. Entonces, tanto así que podían viajar al pasado a visitar al abuelito de Raulito cuando tenía su misma edad. Esa es la magia de la ficción. Entonces, no le busques una explicación material que no la tiene. Es la magia del amor que sentía ese amigo, ese angelito, o Raulito. Ok. Vamos chicos, siguientes de la lista, sin que yo los tenga que llamar. Y si se quedan, pues en silencio, a medida van haciendo sus preguntas a lo que estén. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, cuando usted se metió en el mundo de la literatura, ¿qué usted sintió? Bueno, eso es muy complejo la pregunta y es muy buena. Porque el mundo de la literatura es un mundo difícil. El que inicia, no le dan la bienvenida. Los espacios no están ahí para ti. Tú tienes que írtelos tomando. ¿Y cómo lo haces? Con los lectores. Nada, ningún escritor te va a dar un espacio y usted es escritora. No, los lectores. Apenas tú tienes lectores, entonces comienzan a mirar hacia donde ti y comienzan a tener cierto respeto. Porque hay que decirlo, no quieren competencia. Y si es una mujer y logra triunfar, todavía es peor. Entonces hay que luchar contra toda adversidad porque la misión y el compromiso de los lectores es con, de los escritores con sus lectores. No es con los compañeros escritores. Es con los lectores, con la comunidad, con la sociedad. Gracias. Buena pregunta. No es fácil, pero se puede. ¿Cómo usted hizo una novela tan exitosa? Bueno, te voy a ser sincera. Yo nunca me imaginé que iba a ser tan exitosa. Hasta que estando en la segunda feria internacional del libro, que yo fui en la primera, yo fui con dos libros, Camino y Encuentro, y era la que nadie quería. La segunda, fui con Travesías Mágicas. Un niño de nueve años me dijo a mí cuando era el furor de Harry Potter, Travesías Mágicas me gustó más que Harry Potter. Yo dije, esta novela puede triunfar. Y me buscaba a todas las señoras que tenían niño, mi mejor publicista de la feria, ya debe ser un hombre. Porque eso fue hace varios años. Después yo me encontré con varios de esos niños que ya son jóvenes. Dicen, yo soy lector, gracias a Travesías Mágicas. Adelante. Muchachos, debemos hacer las preguntas uno detrás otro, porque de esta manera es la grabación y la grabación va a ir fluida y no hay baches. Es decir, no hay espacio entre lo que abre uno y el otro. Así que vamos. No tengan miedo ni pena. Yo los voy a tratar con mucho cariño. Buenas tardes. Buenas. Adelante. ¿Por qué a Raulito le gustaba ver a su tía Memi hermosa? Porque él era un niño que apreciaba mucho el cariño. Y criado por toda una familia que siempre ha pensado que arreglarse es un respeto con los demás. Si tú vas a visitar un amigo y vas todo mangajo, tú ni aprecias a ese amigo ni tampoco lo consideras. Pero si tú te arreglas bien guapo y tú estás apreciando. Es como mi mamá decía que si me van a invitar a pasear, permítanme que me arregle, porque yo no me puedo presentar de cualquier forma. Eso es familiar. Eso vino de la familia de generación en generación. Pero miren, yo tenía otro conversatorio y me cambié porque yo no quería que en el video anterior me vieran igual que en este video. Yo quería vestirme de rojo de alegría para ustedes, con mucho cariño. ¿Por qué Gabriel era tan amoroso con Raulito? Porque él era un angelito. Ustedes se dan cuenta al final que ese amigo imaginario era el ángel de la guarda de Raulito. Él se convirtió en el ángel de la guarda porque cuando Raulito está en peligro, él aparece para salvarlo. Era un angelito. Adelante. Buenos días. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿La novela fue basada en hechos reales? Hay que bajarle el volumen a algo porque hay un eco. Dime la pregunta cuál es, mi amor. ¿La novela es basada en hechos reales? Hay parte de los hechos reales que son la familia, los miembros de la familia. O sea, parte de la historia familiar mezclada con la ficción. Pero el escritor tiene éxito cuando logra que la ficción, el lector piense que pasó. Miren que tanto es así que la secretaria de mi hermano le digo, usted sabe que Rosmera y Raulito fueron a visitar a su papá, fueron a visitar a su papá en el pasado. Dicen, no, eso no pasó. Dicen, ay, no se lo dijeron porque usted se pone bravo. Ella se creyó lo de los viajes al pasado. Eso se llama cuando el escritor tiene verosimilitud. Lo que cuenta es creíble. Si es real o no, no importa, pero es creíble. Buena pregunta. Le voy a decir la otra. En una parte donde Gabriel y Raulito y Rosalena viajaron al pasado, donde Rosa María cuando tenía 9 años, ¿cómo Rosa María pudo ver a Gabriel? Porque Gabriel se lo permitía. Recuerden que cuando Gabriel dice, yo doy permiso para que me vean. O sea, él era un ángel con todos los poderes. Y él vio a la niña triste y quiso demostrarle a la niña que él era real. Producto de la fantasía, pero era real. Y entonces, aunque ella estaba mayorcita, le dejó un amigo imaginario. Dice, yo voy a hablar para que tú también tengas un amigo imaginario. ¿Ay, Dielis? Buenos días, mi nombre es Dielis. Le voy a hacer mi pregunta. Sí, mi amor. Si tuviera que cambiarle el título a la novela, ¿cuál serías? No se lo cambiaría. Te voy a decir por qué. Yo pido los títulos en meditación, como en oración, cuando tú estás orando con la mente bien tranquila. Y el título de travesías mágicas me llegó a mí como una inspiración. Y cuando es así, no hay posibilidad de cambio. Gracias. Melanie. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí, mi amor. ¿Cuánto dura su proceso de documentación? Bueno, yo investigo como tres meses. Pero yo hago entrevistas, yo leo, yo estudié la historia familiar. Mi hermana Solvi se recordaba de eventos que yo nos recordaba. Mi hermana Marisela. Todas hicimos como un repaso por la historia familiar. Yo sí me recordaba mucho la historia de Toca, porque mi abuela vivió los últimos años con nosotros y nos contaba muchas historias. Tienen que estar atentos a las historias de los mayores. Ustedes no saben si cuando crezcan esto les va a servir para crear una novela. Gracias. ¿Puede ser la segunda? Ajá. ¿Cómo promocionas sus obras? ¿Cómo promociono mi obra? Si ustedes se dan cuenta, yo soy experta en redes sociales, en video. Yo no diría que soy millennial, soy generación Z en tecnología. Yo sé más tecnología que muchos muchachos, porque a mí es como si hubiera nacido en otra época. Viajé al futuro y aprendí todo lo de la tecnología para que ahora ustedes vean que yo puedo crear un fondo, que yo puedo crear una tarjeta, que yo edito mi propio video, que yo salgo en todas las redes sociales, incluso en TikTok. Yo estoy en TikTok, así que búsquenme en TikTok y si agregas a mi grupo de amistades, estoy en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Así que ya lo saben, yo me promuevo de manera virtual. Vamos, chicos. Estoy en todos lados, un clic y ahí estoy yo. Que le iba a preguntar, ¿cuál fue su novela más famosa? Roberto, por el buen camino, sigue siendo mi novela más famosa. 103.500 ejemplares vendidos y tiene una segunda parte, para los que ya la han leído, que se titula 20 años después. Y la otra pregunta es, ¿cuál es su novela favorita? Vida de Compromiso. Antes yo decía que una, Fravesía Mágica es mi novela más divertida, pero mi novela favorita es Vida de Compromiso, la vida de una educadora con sus estudiantes, su familia, la vida de mi madre. Está recomendada para niños desde cuarto grado. Así es que ustedes la pueden leer y se van a dar cuenta que es una novela hermosa. Gracias. Gracias. Buenas. Buenas. ¿Se escucha? Sí, pero no se ve. No se ve. No hay que tener las cámaras encendidas, chicos. Sí. Ok. Ya. Hable para ver si se ve. ¿En qué año creó el libro? 2003. 2003 creé yo el libro. ¿Usted tenía pensado ponerle otro nombre a la novela? No. Yo siempre los nombres los pido en meditación, como dije, y me llegó clarito. Era un viaje, una travesía mágica. Hay novelas, pero para ya público más adulto, que yo sí he cambiado el título y los he cambiado por un sueño. Porque he soñado con otro título y digo, me gusta más este. Pero Travesías Mágicas no podía cambiarle el nombre. Ese era el nombre de la novela. Los que ya hablaron, mi amor, cierren el teléfono, el micrófono. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Una pregunta. ¿Por qué Gabriel tiene poderes? ¿Por qué? Tiene poderes. ¿Quién tiene poderes? Dime. ¿Tiene poderes Gabriel? ¿Tiene poderes Raulito, que crea un amigo imaginario? Mira, si tú piensas que puedes, puedes. Si tú dices, yo quiero ser el mejor estudiante de mi salón, puedes. Si tú piensas que no puedes, tienes razón, no puedes. Es un asunto de voluntad. Y esa voluntad la impulsa el compromiso. Tú dices, voy a ser el mejor estudiante, pero tengo que estudiar para ser el mejor estudiante. Entonces, tú tienes poder. Bueno, voy a hacer la segunda pregunta. ¿Por qué Gabriel es el único de los amigos imaginarios que lo pueden ver en varias personas? Bueno, porque eso fue parte de la creación, porque se quería compartir con toda la familia, se quería involucrar a toda la familia. Yo tenía un amigo imaginario que yo se lo dije ahí a Raulito, se llama Rafael, que después se convirtió en mi ángel de la guarda, Rafael. Yo estaba pequeñita y yo hablaba con Rafael. Muchas gracias por escucharme. ¿Cómo no, mi amor? A la orden. ¿Se me escucha? Sí, adelante. La primera pregunta es, ¿cuántos años o meses se tardó en hacer la novela de Travesías Mágicas? Bueno, fueron nueve meses, pero yo escribo todos los días. Hay personas que dicen cinco años. En enero escribieron un día, en febrero los carnavales, en marzo qué calor, en abril me voy para la playa, en mayo está lloviendo. Si te pones pretextos y pretextos y pretextos, va a pasar mucho tiempo. Pero si tú dices, yo voy a escribir todos los días y nada más voy a descansar el domingo. Ya yo descanso el sábado y el domingo, pero al principio, solo el domingo. Entonces tú puedes tener una gran obra literaria. Gracias. La segunda pregunta es, ¿en qué año usted se inspiró a ser una lectora? Desde los diez años. Yo leía antes lo que mandaban en la escuela primaria, que eran libros muy pequeños, pero comencé a leer novelas, novelas a los diez años. Muchas gracias. A la orden. Buenas tardes, mi nombre es Caterin Flores. Una pregunta, ¿en qué mes nació Raulito? Raulito nació en enero, 24 de enero. La próxima pregunta, mi amor. Al futuro, ¿cuántas novelas piensa escribir usted? Todas las que Dios me permita escribir, siempre y cuando tenga claridad mental y fuerza en mis dedos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, mi amor. Buenas tardes. Adelante. ¿Quién es Raúl? Porque yo leí que era el hermano mayor de Raulito y también leí que era el papá de Raulito. No, es que ahí se llaman Raúl el papá. Tiene un hermano mayor que se llama Raúl y el niño se llama Raúl, que le dicen Raulito. Esto es como los reinados, Carlos I, Carlos II y Carlos III. Entonces, Raúl el papá, Raúl el hijo mayor y Raúl el chiquito, que ya no es chiquito. Él le encantó mucho el programa de la segunda edición, no, porque ya Travesía Mágica tiene más de 40.000 libros en la calle. Ya yo no cuento ediciones, sino cuántos ejemplares hay. Hay cuatro, 40.500 ejemplares ya de Travesía Mágica. Adelante. La otra pregunta. Mi otra pregunta es, ¿de dónde salió el nombre de Travesías Mágicas? Yo lo pedí en meditación. Yo dije, estos son un viaje, una travesía, pero están guiadas por la magia. Llegó Travesía Mágica. Digo, este es el tipo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Me llamo Andrés González y mi pregunta es, ¿cómo viajaban al futuro si Gabriel era un amigo imaginario? Bueno, esa es parte de la magia. Esa es parte de la magia. En la imaginación ellos iban al futuro, iban al pasado. Eran otras dimensiones. Esa es parte de la historia, del universo que se cree en la novela Travesía Mágica. Gracias. ¿La otra pregunta? No tengo más. Ah, bueno. Perfecto. Adelante. El próximo. O la próxima. Adelante. Acuérdense, después de que terminan de hacer sus preguntas, cerrar el micrófono. Hola. Buenas tardes. Ahí hay un problema de eco. Tienen que ver el volumen. Adelante. ¿Ya terminaron las preguntas? Hola. Buenas tardes. Adelante. Hagan la pregunta. Chicos, el tiempo se está agotando y todos deben hacer sus preguntas. En lo que la escritora ya decida cerrar, ella va a ampliar un poco más y deben aprovechar a hacer sus dos preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es si hubo una ocasión para crear Travesías Mágicas. Si hubo una ocasión. Bueno, sí. Cuando el niño me pide a mí hacerle una novela donde él sea el artista. Entonces, a través de ese detonante surge la creación literaria. Bueno, adelante. Los otros. Uno, dos, tres. Seguiditos. Buenas. 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 Buenas, mi hijito. Buenas. Diga, diga, diga. Uno por uno. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hagan la pregunta, mi amor. Dele Mayorga. ¿Cuánto le duró hacer la Travesía Mágica? Nueve meses. Nueve meses dedicada a esa labor. Gracias. Segunda pregunta, ¿cómo se sintió hacer Travesía Mágica? Muy feliz, porque fue como un juego. Porque yo todas las semanas que visitaba a Raulito, le leía los avances y él se ponía muy contento. Y cuando terminé, le tuve que leer 96 páginas seguidas, que hasta que estaba ronca. Porque él todavía no leía rápido. Tenía cinco años, leía muy lento. Adelante, la próxima. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Finoso. Mi pregunta es, ¿cuántos años tenía el hermano mayor de Raulito? En ese tiempo, el hermano mayor de Raulito podía tener 24, 25 años. Ok. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se llama? ¿En qué provincia vivía Raulito? Raulito vivía en Chitré. ¿Conoce en Chitré? Herrera, la capital de la provincia de Herrera. Adelante. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor. ¿Cuántos años tiene escribiendo libros? Yo tengo 24 años. Voy a cumplir ahora. En junio. 24 años de estar escribiendo. Adelante, la próxima pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor. ¿Por qué en el capítulo 3, por qué Rosalena se negó a pensar que era 5 de mayo de 1914? ¿Por qué Rosalena se...? Se negó a pensar que era 5 de mayo de 1914. No, ella sí sabía que habían viajado a esa parte de la historia. ¿Y por qué esa parte de la historia? Para rendirle homenaje a los bomberos del porvenir, del polvorín. Estalló el 5 de mayo. Busquen de 1914 en Google y van a ver la desgracia del polvorín. Estalló, murieron varios bomberos. Fue una tragedia. Pero ese día había muerto la mamá de Raulito. Y Gabrielito y Raulito van a consolar a su abuelito. La próxima pregunta. ¿Cómo viajaban de la tierra al pasado? A través de la mente. A través de la imaginación. Gracias. A chica le quedó otra pregunta pendiente. La chica que estaba haciendo las preguntas le quedó una pregunta pendiente. ¿Por qué se apasionó por la literatura? ¿Por qué? ¿Por qué se apasionó por la literatura? Porque yo leía mucho. Las personas que leen mucho pueden terminar escribiendo siendo cuentistas, poetas, novelistas, ensayistas, en fin. Pueden dedicarse a la literatura. La próxima pregunta. Bueno, sí. ¿Por qué faltan seis participantes? Que vayan rápido. Bueno. ¿Cómo se sintió cuando escribió su primera novela? Muy feliz. Porque nunca sabe uno si la va a terminar. Tú puedes tener cuarenta novelas escritas y tú comienzas a escribir una novela y tú no sabes si la historia la vas a terminar. Y cuando la terminas te sientes muy feliz. Adelante. Raulito y su familia, ¿cómo se sintieron cuando viajaron al pasado con Gabriel? Muy contentos. Todos estaban como en una fiesta. Gracias. ¿Cuánto falta? Sí, bueno. Váyanme rápido rapidito. Hola, buenas. Buenas. Le vine a hacer unas dos preguntas. Sí, mi amor. Rapidito. ¿De qué color es el carro de Rosalena? Digo, de qué color. De Memi, de Memi. ¿De qué color? El carro de la tía Memi. De la tía Memi era blanco. ¿Y qué marca era el carro? Mitsubishi, por supuesto. La tía Memi era gerente de la agencia Mitsubishi en Chitreo. Y todos los años tenía carro nuevo. Adelante. Buenas. Dígame. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Haga la pregunta. Quiero hacerle dos preguntas. Sí. Dígame. ¿Por qué le interesó la novela? La novela es el género que más se parece a la vida. Por eso es que la novela es el género más popular y tiene más lectores. Porque es el género de la literatura que se parece a la vida. A la vida que nos gustaría vivir, a la vida que no queremos vivir como la de Roberto por el buen camino. Entonces, es muy parecida a la vida. Adelante la próxima pregunta. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Sí, mi amor. ¿Cuántos años tenía el papá de Raulito? El papá de Raulito para ese tiempo podría tener 50 años. No recuerdo muy bien. Adelante. La próxima pregunta. Ya nos quedan poquitos. Son los que faltan. Buenas tardes. Los que faltan. Bueno, voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Gabriel pasó de hacer un dibujo a hacer una...? Por las palabras mágicas. Pasó una palabra mágica. Yo le voy a mandar la canción. Para que el niño imaginario apareciera. Pues, otra pregunta. Sí. Eh, ¿cómo Raulito podía ver a su abuelo? Porque viajaron al pasado. Que pregunten ahora los que faltan, maestra Jet Mari, porque ya... Buenas tardes. Y mi siguiente pregunta es como, Rosalena, ¿de qué estaba enferma cuando era pequeña y por qué estaba aislada de los demás? Porque ella sufría de asma. Los niños que han tenido asma no se pueden agitar, tienen que guardar mucho reposo. Entonces, esa era la condición de Rosalena. Pero ahora quiero que preguntes solo los que faltan, para que no se quede ninguno sin preguntar. Buenas. Adelante. Buenas. Ajá. Adelante. Buenas. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Se escucha. Eh, hola, ¿cuántas novelas hizo en su carrera? Tengo 27 novelas. La 27 se publica el otro mes. Este, en la novela Travesía Mágica. Travesía Mágica fue la novela número 3. Bueno, muchachos, ¿quién falta por preguntar? Estos tres participantes que levantaron la mano, ¿quién lo ha preguntado? Caleb. Buenas. ¿Qué hizo Raulito para que Rosalena se encariñase tanto con él? Es que Raulito era un niño muy amoroso. Ustedes lo ven en la dedicatoria. Hay unos que se han saltado en la dedicatoria. Y la tía pone ahí que compartir con Raulito era como ir a una fiesta, porque era un niño muy amoroso. Leen la dedicatoria para que vean. Ahí está la respuesta. Después del capítulo 7, ¿qué sucede con Raul y sus colegas? Ah, cuando van al futuro e impiden que hagan el mal negocio. Ellos se disparan y se van porque la señora le dijo que ella venía del siglo 2000 del pasado para ellos y ellos eso lo asustó y se dieron a la fuga. Para ver ahora, ¿quién falta, profesora? Angelina. Angelina Valentina. Buenas tardes, escritora. Mi nombre es Angelina Valentina. Yo le quería preguntar, ¿cómo reaccionó Raulito a la novela de Travesías Mágicas? Esa fue su. Hizo que los papás les compraran vestidos de saco y corbata y Raulito se presentó a la presentación como un ejecutivo con saco y corbata. Estaba feliz de la vida. Mi segunda pregunta es, cuando usted creó la novela, ¿qué sintió por su sobrino? Bueno, yo estaba muy contenta porque ese niño estaba tan feliz. Cuando salió el libro, lo abrazaba. Él estaba tan feliz con su libro. Después en la escuela lo molestaban con la publicidad. Le decían, ahí está el niño que dibuja en el papel. Digo, dile a tus compañeros que si ellos tienen una tía que le hizo una novela. No la tienen y que no sean envidiosos. Muchas gracias. Camila, luego Marvin. Ajá. ¿Cuál es su personaje favorito de la novela? Raulito. Y en segunda instancia, Gabrielito. ¿Cómo Rosalena puede ver a Gabriel? Porque él se lo permitió. Acuérdense que cuando ellas iban a visitarlo al principio, ella no lo veía y después él se lo permitió. Acuérdense que el angelito era quien decidía quién lo veía y quién no. Adelante, ¿quién más falta? Marvin y los que hagan falta, que ya estamos en finalizar. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue su primera novela que usted escribió? Caminos y encuentros. Que la metí al concurso Ricardo Miró y ganó mención de honor. Suerte de principiante. Adelante, la próxima. La segunda pregunta es, ¿usted qué siente cuando está escribiendo una novela? Bueno, yo me transporto a otro mundo. Yo en Travesías Mágicas, yo estaba en el pasado, yo estaba en el futuro. Así como ustedes cuando están leyendo sienten que están en la escena narrada, que están ahí, que son testigos, yo cuando le escribo. Cuando el escritor logra eso, tiene éxito. Si tú en Roberto por el buen camino, tú ves el asalto, le pusieron y tú sientes que estás ahí, el escritor logró su cometido. Yo sentía que yo viajaba con Raulito al pasado y después al futuro. Y miren algo interesante. En el año 2003 yo pude prever el metro en Panamá y dije que lo inauguraron la misma fecha que lo inauguraron. Fue como una profecía. Dije, en tal fecha y en esa fecha inauguraron el metro. ¿Se dan cuenta? Tienen que buscar en las fechas. Lucio y luego Raúl Adrián. Una pregunta es, ¿por qué Otis no aparece en otros capítulos? ¿Por qué? ¿Por qué Otis no aparece en otros capítulos? Bueno, porque cada capítulo tiene como su autonomía. Entonces, cada capítulo cuenta una historia. Gracias, mi amor. Raúl Adrián. Adra, Adra. Si te escuchamos, habla, habla. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué Raulito le decía tía Memi a Rosorena? Porque él le puso, bueno, no se lo puso él, se lo puso otro, un hijo de una amiga que no podía decir Rosmeri. Y me decía Memi. Y entonces él se acostumbró a llamarme como tía Memi, porque Rosmeri es muy difícil para un niño cuando tiene dos años. No puede decirlo. Entonces decía Memi, adelante. En este momento, los dos que hacen falta, por favor, que vamos a finalizar y enciendan las cámaras, apaguen los audios. ¿Los dos que hacen falta? Tenía otra pregunta. De los que hacen falta, vamos un momentito, preciosa. ¿De los que hacen falta? Último llamado para los dos que hacen falta. Después se quedan sin nota. Totalmente. Tenemos la hora teatral en la semana, como opción de proyecto trimestral. ¿Puedo decir otra pregunta? No, mi amor, los que faltan. Los que hacen falta. Ah, ya, ok. Mantengan la cámara encendida, más no el audio. Los dos que hacen falta, apagan el audio, Andrés. No, no tienen para gato. ¿Quién hace falta? Faltan dos, pero como tienen otros nombres, no logro identificarlos quiénes son. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, entonces, las conclusiones. La conclusión de esta novela, yo les voy a solicitar que después de este conversatorio vuelvan a leer la novela, pero que la lean con sus familiares. Díganle a su papá, a su mamá, yo les aseguro que sus abuelitos eran lectores, que lean la novela. Conversen sobre la historia familiar. Que les cuente cómo era su abuelito cuando era un niño, su abuelita. Aquí, ajá. Bueno, es importante que la familia se reúna en torno a la lectura. Y díganle que han leído una novela, recomienden la novela, pero no la presten, porque el que la presta, jamás se la van a devolver. Apréndanse eso. Si prestan una novela mía, no la ven más de él. Diga, vean a mi casa y la lejen en mi casa, pero no la presten porque no se la devuelven. Así es que encantada, yo voy ahora a editar el video. Voy a tratar de quitar los silencios para entonces presentarles un video bien bonito. Un abrazo, gracias profesora Yermari. Cristian, ¿estás en la sala? Bueno, Cristian no está en la sala. Uno de los chicos que quiere darle el agradecimiento a la escritora por compartir con nosotros esta tarde esta experiencia tan inolvidable. Yo, maestra. Yo, maestra. Vamos, maestra. Quería agradecerle por todo el cariño que nos ha dado en esta reunión. De nuevo, que hace tiempo yo estaba esperando que usted nos invitara de nuevo a ver Travesías Mágicas y sus otros cuentos. Cómo no, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo soy la que les tiene que agradecer por ser mis bellos lectores. Gabriel. Un abrazo. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Estoy muy contento. Me gustó bastante Travesías Madres. Otra cosa. ¿Ustedes están en la jornada de la tarde o de la mañana? En la mañana. Bueno, jueves a las 4 de la tarde. Todas las semanas yo tengo un programa que por el canal de YouTube, por el enlace de mi canal de YouTube, lo pueden ver. Así es que ya saben, todas las semanas pueden ver ese canal y pueden compartir conmigo en las redes sociales y ahí ponen los chats y yo los menciono al final. Un fuerte abrazo para todos y gracias a la profesora Yedmari porque siempre me privilegia mandando mis libros a sus estudiantes. Bendiciones infinitas, que tenga una bonita tarde y estaremos pendientes de este video que sé que nos va a agradar mucho e inclusive a los padres de familia a ver cómo sus hijos han interactuado con una escritora tan famosa como lo es usted. Gracias por su conocimiento y bendiciones infinitas. Un abrazo. A la orden siempre. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo.